¿Saben lo que estaba pensando? Me pregunto por qué el juego muestra el nivel que tienes al personaje. ¿Por qué no muestra, por ejemplo, tu nivel de la cuenta? Digo, ¿qué sentido tiene que muestra el nivel del personaje? ¿Y por qué no muestra mejor el nivel de la cuenta? Es interesante pensar eso, porque así yo creo que muchos se sacarían de la mente, incluido yo, el hecho de prejuiciar un poquito por el nivel del campeón. Yo no lo hago porque sea un prejuicioso, lo hago porque me gusta ver la experiencia que la gente tiene con el personaje. Pero lo que voy a decir es que creo que serviría muchísimo mejor ver la experiencia que la gente tiene en el juego. No sé, solo es una idea mía. Venga, bienvenidos a Polinesios, mi nombre es Maxillio, estamos aquí con Corvus. Venga, vamos a ver qué tal nos va. Pues eso, ya llevo varias. Pero podría irme peor, ¿saben? Podría irme mucho peor. Por ejemplo... Uy, voy para atrás. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, sí me alcanza. No, no me alcanzó. Uy, qué chido, se le acabó el tiempo, justito a tiempo. Ahí está, perfecto. Uy, estábamos jugando al gator y al ratón bien intenso, eh. La sentí cerca. Te tiro cura. Te tiro otra cura, ¿por qué soy así de majo? No he comprado ítems, qué pendejos soy por estar hablando. Bueno, no pasa nada. Y ese yo dije, ¿por qué está tardando tanto en tirar la cura, eh? Eh, si no se acercan a mí, no los puedo curar, eh. Ahí está. Necesito que por lo menos uno de ustedes se quede cerca de mí. Ah, buenísimo, retún. Ahí está. ¿Qué pasó, Kuga? Kuga se quedó FK por alguna razón, eh. Y el Talus no fue pendejo y fue a por él luego, luego. Ya viene atrás de mí. Cuidado. Tengo que estar a las vivas, eh. Uh, sí necesito... Sí necesito... Eh, ¿cómo se llama? Ese ítem a buen nivel. Uh, se me fue uno. Kronos a buen nivel. Buenísima, Willow. ¿Te echo la mano? Esa skin de Rokus está bien chida. Es la única de la cual me arrepiento no haber obtenido en el pase de batalla pirata. Porque es una de las poquitas skins que salen en fanarts. O no sé si haya sido fanart o arte oficial. La verdad es que cuando yo llegué no estaba de todo bien enterado del juego. Pero lo que voy a decir es que esa skin está bien chida. Porque todo el mundo está pidiendo pase de batalla pirata, pase de batalla pirata. Y cuando salió, ala, el skin de Rokus que todo el mundo quería. Estuvo muy chido eso. Venga, una pena Kuga. ¿Kuga se habrá ido? Ahorita me checo si es bot. Pero mira. Perfecto, se va. ¡Hostia! Y a por mí. Qué pena. Vamos a pierdar ahora sí Kronos. Va a curar más rápido. Creo que sí, el Kuga se fue bot. Qué mala suerte. Venga, voy para allá. Aguanten chavos, aguanten. Ahí tienes. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Esta es la velocidad que me gusta. La pierdes aquí. Muy adelante la verdad. No tuve un muy buen ángulo que digamos. Viene el Talus. Hostia, me va a destrozar. Cúbrete con las paredes, Maxi. ¡Ayúdame, Sky! Buenísima. Mira, con tú y el bot estamos destrozando bastante bien, eh. Pero se me hacía muy raro. Pobre Kuga. Te hubieras quedado, compañero. Bueno, supongo que habré atendido algo. Porque vi clarito que se fue un rinconcito como para quedarse pecado, ¿sabes? Y así dije, no ma. El pobre. Le han de haber llamado. Ah, mira, ya regresó. Lo han de haber llamado por el móvil, algo así. Digo, porque una cosa es de que nos vaya mal y te quedes quieto de repente y ya se van a FK. Y dices, no, pues chinga tu madre. No, gracias. Y otra es que, sí, tenga la necesidad de irse. A mí me pasó ayer. No, 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 mentira. Antierco, cuando estaba jugando a Apex con mis amigos. Me llamaron, me tuve que ir y, ala. Tuvieron que echarse un dúas contra tres, pobrecitos. En fin, vamos a ir. Lo bueno es que ya llegó Kuga y, pues, eso. Esperemos marcar un poquito más de presencia. Vamos a tirarle por aquí. Le tiro por acá. Vamos, Kate. Somos tú y yo contra él. Tú y yo contra él. Sí podemos. FK, no puedo curar a nadie. Ok, ok, ok. Mira, buenísima, eh. Este güey todavía tiene ulti, así que téngale cuidado. Me pongo aquí. Y te echo una cura, dame un segundo. Ese Atlas es muy bueno, eh. Ese Atlas es muy, muy bueno. Venga. Vaya a necesitar su desmadre, muchachos. Le vamos a tirar una cura Kuga. Uf, ya viene, viene Rokus, eh. Vienen los dos tanques a por nosotros. Me voy. FK, si se me va sobre ese, que está muy loco. Ya aún así te chingué. Dame un segundo, Atlas. Ahí tienes. Ahí está. Buah, Corvos es muy bueno curando, eh. Venga. Pues venga, emotemos junto al Sky. Venga. No, tío, se me murió el Kuga. Qué pena, lo vamos a extrañar. Y no es sarcasmo esta vez. Uf, te tiro cura. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien para curarla? Ahí tienes. Oh, sí, así me alcanzó a dar. ¿Para atrás, para atrás, para atrás? Ok, perfecto. Venga, nos vemos. Oh, sí. Creo que tengo bolladito el audio, eh. Porque ya no escucho las ultis. Oh, fuck me. Dale ese talus. Ahora, literalmente, dale ese pinche shango. Vamos a tirar el ulti desde acá. Vamos a dejarla ahí. Todo maldoso. Buah. Pues qué triste, eh. Pues chido, ¿no? Estuvo bastante rapidito. Así que vamos a ver stats. Y vámonos a la que sigue. Buah, mira ese Atlas, eh. Casi 50 mil de daño, eh. Muy loco, eh. Demasiado. Bueno, luego me voy a nahueler su baraja. A ver cómo jugó. Para ver qué puedo hacer yo con eso, eh. Porque me gusta, eh. Veo que tiene otras cartas al 5. Sé que tiene bien montada la estrategia. Así que, ala. Vámonos a ver qué sigue. Y bueno, ya estamos aquí. Venga. Vamos a... Oh. Ahí acaban de salir unos numeritos de que alguien murió. Pero supongo que es un bug. Ya saben, de esos que casi no tienen el juego. En fin. Pues venga. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que... Acabo de tener una partida que... No fue mala. Pero fue demasiado fácil. A lo mejor les paso un clip o algo. Y si no, pues... A lo mejor es porque no hubo nada interesante... Va, otra vez los números rojos. A lo mejor porque no hubo nada interesante que mostrar, ¿saben? Ah, bien. Pues venga. Vamos a marcar a nuestros compañeros los daños y el flanco. Y nos vamos sobres con nuestro compañero, el tanque. Venga. Cúralo a tope. Ahí está la mosca. Cuidado. Fuera mosca. Buenísimo, Andro. Te curo, te curo. Ah, no he comprado ítems. Otra vez se me olvidó. Maldita sea. Vamos de este lado. Niga, niga. O sea... Ok, ok, ok. De esos que casi no tiene el juego, lo dicho. Ahorita te marco. Ahí tienes. Oh, es rey de la colina. No me había fijado. Te marco, te marco. Perfecto. Venga, vámonos para acá. Perfecto. Buah, sobreviví y no sé ni cómo, eh. Venga, yo capturo. Soy el tanque. Oh, sí, oh, sí. Me voy a quedar de este lado. Aquí estoy a salvo. Te marco y te curo. No, tío, ya no pude, lo siento. Fue demasiado ahí. Que se me va sobres, que está muy loca. Se me van sobres los dos. Ah, qué pena. Ahora sí ya puedo copiar items, eso sí. Venga, voy por allá. Lo bueno es que tengo esta... Ayo, me puede tirar esquina. Venga. Fuck me. Para atrás. Venga. Buenísimo, Andro. Ese Andro es bueno, eh. Uh, qué pena, Andro. Fuera. Vamos a estimar esto de aquí. Atrás de mí. Lo oscuro. Y voy para abajo. Ah, qué pena. Sí me va a matar. Qué mal, eh. Me voy a buscar como aborazado. Está bien. Eso, tírala, tírala, tírala. Sí, la tiro. Qué buen bobo. Ah, conoces la llave. Venga. Vamos a poner esto aquí. Ah, eres súper aborazado, cabrón, eh. Ah, la te la llevaste. Por pinche aborazado. Ni ganó. Yo ya la había curado. Vamos a tirar el ultimo. Los cromos a tope. Fantástico. Ahorita te corro, Andro. Dame un segundo. Viene por acá. ¡Me la debe! ¡Me la debe! ¡No, tío! Él me la debía. Venga, nos vemos, Aira. ¡Qué mal pedo! ¿Vieron? La aventó y ni siquiera la dejó caer. La mató en el aire. ¿Vieron eso? Eso fue bárbaro. Venga. Tiramos esto. Te curo, niña. Viene esa mena por mí. Venga. ¡Ay! ¿Por qué siempre me lo quitan cuando me lo voy a chingar? ¡Fuck me! ¡Ah, tío! Las minas. Venga. Más cronos y matar para curar. Hay que regruparse. Te apoyo, te apoyo. No salgas corriendo. ¿Has visto el tráiler de Halo Infinite? Donde le dice, tenemos que correr. No, tenemos que pelear. Venga. Se va sobre ese cabrón. Me tiró dos cañonazos de la última. Ah, no. Solo uno. Venga. Tenemos que pelear. ¿Atrás de nosotros? El Andro. Voy para allá. Voy a curar a mi Androxos, que es la clave de este equipo. Venga. Viene por arriba. Ya lo escuché. ¿Te curo? Si se la chingaron, dígame que sí. No se va a amar. Ah, chinga tu madre. Eso ya no me dio. Gracias. Ah, el fuego. Vamos a hacer la ulti. Hay que se vayan haciendo un poco de daño. Venga. Ay, Corvos es una maravilla para curar. ¿Lo he dicho alguna vez? Buena cura. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ve por ahí, Androxos. ¿De dónde sale ese dragón? Aquí está, aquí está, aquí está. Buah, pero está bien protegido el cabrón, eh. Tenía a la Jink y a la Tyra con él. Venga, vamos a ir a ver más de esto. Qué mala suerte. ¿Te tiro una cura? ¿Por qué corres, Víctor, eh? ¿Te tiro una cura? Ah, me estoy resbalando. Me estoy resbalando por los tejados, qué mal. Venga, te he hecho más curitas. Soy un pack de curación andante. Bueno, los que no jueguen Overwatch no sabrán a qué me refiero con eso. Voy para abajo. Gracias por esa cura. Ah, está sin zona muerta. Ahora sí, corre. Corre, Androxos. Corre por tu vida. Yo voy por acá. Buah. Me ve, ok. Me parece perfecto. Ok, yo me llevo a su healer. Es justo, ¿no? Ah, qué pena. Más de esto y ya vamos a poner más Cout. Venga, Androxos. Tú puedes. Tú eres mi gallo. Ya te he hecho una cura porque me caes muy bien. Tengo alguien aquí conmigo. ¿Lleva la del Reflect? No, sí. Yo vi clarito que llevaba otra. ¿Quién sabe dónde se tragó tanto daño? Ay, buenísimo, Andro. Eres demasiado bueno, eh. ¿Me das autógrafo? Uy, cuidado, Androxos. No. Han matado a Androxos. Está enfrente de mis ojos. Qué pena, eh. ¿Atrás? Toma. Muy buena, eh. La win final fue ese Androxos. Todo bien, eh, la verdad. Uf, muy bueno nuestro Androxos, eh. Demasiado bueno. ¿Cuántas kills se habría llevado? Yo le calculo que mínimo se llevó unas 20. Mínimo. Ahí está, ahí te checamos cuántas. Pero no, estuvo muy, muy bien. Y también me gustó muchísimo el trabajo de nuestro tanque. Ash es muy buena en este mapa, eh. Nunca había reparado en eso. De que puedes tumbar gente muy fácilmente. Eh, se llevó 19. Uy, estuviste aún, Androxos. Estuviste muy cerquita de las 20. No pasa nada. Estuvo bastante bien. 47.000 de curas y 16.000 de daño. Mira. Ah, mira, muchísimas gracias por la debilidad. De hecho, yo voy a recomendar también a mi equipo ya que estamos a la habilidad. Habilidad y trabajo en equipo 2. Bastante bien. Ay, ya que estoy, ¿por qué no? Para que no se siente excluido, ¿no? Pues poco más gente. Así que el video. Espero que les haya encantado. A mí me gustó bastante, eh. Muy buenos Androxos. Y yo hasta aquí me despido. Nos vemos. ¡Woohoo!